Bienvenido a un nuevo resumen en audio del libro Patriarcas y Profetas, capítulo 67, la magia antigua y moderna. El relato que hace la escritura de la visita de Saúl a la mujer de Endor ha ocasionado perplejidad a muchos estudiantes de la Biblia. Algunos sostienen que Samuel estuvo realmente presente en la entrevista con Saúl, pero la Biblia misma suministra bases suficientes para llegar a una conclusión contraria. Si como algunos creen Samuel hubiera estado en el cielo, o Dios o Satanás tendrían que haberlo obligado a hacerlo bajar. Satanás no tiene ese poder, y Dios ya había descartado hablar con Saúl por medio de sueños del Urim o de los profetas. El mensaje da evidencias de su origen. No buscaba guiar a Saúl al arrepentimiento, sino a la destrucción. Tal no es la obra de Dios, sino de Satanás. El texto establece que Saúl interrogó a una adivina o espíritu malo y no a Dios. Esta fue una de las causas por las que el texto establece que Saúl fue rechazado por Dios. Casi todas las formas de la hechicería y brujería antiguas se fundaban en la creencia de que es posible comunicarse con los muertos. Frente a esta costumbre, Isaías afirma que el pueblo ha de consultar a Dios y no a los muertos por los vivos. Esta misma creencia en la posibilidad de comunicarse con los muertos era la piedra angular de la idolatría pagana. La deificación de los muertos ocupaba un lugar preeminente en casi todo el sistema pagano, como también lo ocupa la supuesta comunión con los muertos. Se creía que los dioses comunicaban su voluntad a los hombres y que cuando los consultaban les daban consejos. De esta índole eran los famosos oráculos de Grecia y de Roma. La creencia en la comunión con los muertos es aceptada aún en nuestra época, hasta entre los pueblos que profesan ser cristianos. Bajo el nombre de espiritismo, la práctica de comunicarse con seres que dicen ser los espíritus de los desaparecidos se ha generalizado mucho. Tiende a conquistar la simpatía de quienes perdieron seres queridos. A veces se presentan a ciertas personas seres espirituales en la forma de sus amigos difuntos y les describen incidentes relacionados con la vida de ellos o realizan actos que ejecutaban mientras vivían. Al imitar de esta forma a los que ya no están, se llega a considerar las palabras de estos espíritus como más importantes que la palabra de Dios. Muchos consideran el espiritismo como un simple fraude. Y si bien es cierto que en muchas ocasiones es un engaño, también ha habido evidencias notables de un poder sobrenatural. Cuando los que no creen en lo sobrenatural no puedan dar explicación alguna, se verán inducidos a reconocer sus acertos como veraces. El espiritismo y la idolatría tienen la misma base. Se remontan a la primera mentira de la serpiente, no moriréis. A los hebreos se les prohibió estas prácticas ya que Dios advirtió, los muertos nada saben y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los espíritus adivinadores no eran los espíritus de los muertos, sino ángeles malos, mensajeros de Satanás. La idolatría antigua tiene su eco en este espiritismo moderno, basado en el mismo fundamento y es un renacimiento y una nueva forma de la hechicería y del culto demoníaco que Dios había condenado y prohibido en la antigüedad. Pablo lo advierte cuando escribió, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstol señala que antes de la segunda venida de Cristo habrá una operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Satanás esperaba apartar al pueblo de Dios en favor de la pitonisa y por eso predijo a través de ella el final que le esperaba a Saúl. La seducción por medio de la cual el espiritismo atrae a las multitudes es su supuesto poder de descorrer el velo del futuro y revelar a los hombres lo que Dios ocultó. Dios nos reveló en su palabra los grandes acontecimientos del porvenir, todo lo que es esencial que sepamos y nos ha dado una guía segura para nuestros pies en medio de los peligros. Pero Satanás quiere destruir la confianza y la fe de los hombres en Dios, dejarlos descontentos de su condición en la vida e inducirlos a procurar el conocimiento de lo que Dios sabiamente les vedó y a menospreciar lo que les reveló en su santa palabra. La gente se agita porque quiere saber el futuro. Si tan solo confiaran en Dios y velaran en oración, hallarían consuelo divino. Los cansados y trabajados hallarían descanso para sus almas con solo ir a Jesús. Pero cuando descuidan los medios que Dios dispuso para su consuelo y recurren a otras fuentes con la esperanza de averiguar lo que Dios vedó, cometen el error de Saúl y con ello solo adquieren un conocimiento del mal. Esto es algo que desagrada a Dios. Tener impaciencia por descorrer el velo del futuro implica falta de fe en Dios y deja a la gente expuesta a la astucia de Satanás. Él, en virtud de la experiencia que obtuvo a través de los largos siglos, puede razonar de la causa al efecto y, a menudo, predecir con cierta exactitud algunos de los acontecimientos futuros de la vida del hombre. El mensaje del demonio para Saúl, a pesar de que denunciaba el pecado y predecía su retribución, no tenía por objeto reformarlo, sino llevarlo a la desesperación y a la ruina. Sin embargo, con más frecuencia conviene mejor a los propósitos del tentador seducir al hombre y llevarlo a la destrucción por medio del alabanza y la lisonja. El espiritismo declara que no hay muerte, ni pecado, ni juicio, ni castigo. Que los hombres son semidioses no caídos. Que el deseo es la ley más elevada. Que el hombre responde únicamente ante sí mismo por sus actos. Las barreras que Dios erigió para salvaguardar la verdad, la pureza y la reverencia son quebrantadas y, así, muchos se envalentonan en el pecado. En las abominaciones de los cananeos, el Señor presentó a Israel los resultados que tiene la comunión con los espíritus malos. Eran sin afectos naturales, idólatras, adúlteros, asesinos y abominables por todos sus pensamientos corrompidos y prácticas degradantes. Satanás vigilaba para poder producir condiciones favorables a la rebelión, a fin de que todo el pueblo de Israel se hiciera tan aborrecible para Dios como lo eran los cananeos. Lo mismo hace hoy en día, para que lo malo que hay en nosotros nos domine a tal punto que nos arruine y nos condene ante Dios. Satanás estaba resuelto a seguir dominando la tierra de Canaán y, cuando ella se convirtió en morada de los hijos de Israel y la ley de Dios fue hecha la norma de esa tierra, aborreció a Israel con un odio cruel y maligno y tramó su destrucción. Por medio de los espíritus malignos se introdujeron dioses extraños y, a causa de la transgresión, el pueblo escogido fue finalmente echado de la tierra prometida y dispersado. Satanás hoy procura repetir esta historia. Dios está apartando a sus hijos de las abominaciones del mundo para que puedan guardar su ley y, a causa de esto, la ira del acusador de nuestros hermanos no tiene límite. La verdadera tierra prometida está delante de nosotros y Satanás está resuelto a destruir al pueblo de Dios y a privarlo de su herencia. Nunca ha sido más necesario que hoy oír la advertencia. Velad, llorad, para que no entréis en tentación. Importantísimo capítulo que se nos ha presentado en esta ocasión. Nos volvemos a encontrar en el siguiente bajo el título de David Encyklak.